Ustedes, ¿por qué son así, hombre? Estos como eran de serios la otra vez y mire cómo se volvieron. Ah, esas comparaciones que hacen, subieron una foto de Alejandro Fernández y Luis Miguel, y que, como son contemporáneos, son como de la misma edad, y que Alejandro Fernández, claro, todo tonificado, musculoso, porque el hombre va al gimnasio, el hombre es disciplinado. Y Luis Miguel, pues yo no digo que no sea disciplinado, pero pues tiene un cuerpo muy diferente. Y entonces a Luis Miguel le hacen un montaje que Ramón Valdés, que no sé qué, que porque está muy acabado, hombre, dejen de... Y fuera de eso, los comentarios de la gente es que, ah, pero al menos Luis Miguel no tiene el fundillo roto. ¿Qué es eso, hombre? Ah, pues si a Alejandro Fernández le gusta ponerle color a la vida por todos los lados, pues esa es la vida de él. A ustedes les da rabia, ¿por qué? Porque ustedes no sirven para cargar agua, porque también están rompidos. Y fuera de eso, no son famosos. Eso es lo que les da rabia. Ay, por Dios, hay que ponerle color a la vida, definitivamente. Claro que yo todavía no le he puesto color a la vida por ese lado. Ah, ah. Primero muerto que bombardeado.